Tres y media estaba despierto, de la casa salía a las cuatro de la mañana. ¿Por qué se une a este movimiento? Apoyando, pues apoyándolos como frijoleros que somos agricultores, apoyando a los demás compañeros. Sí, es algo crítico que se esté viendo esta situación tan difícil que está pasando o que está sucediendo aquí en Pérez de León. ¿Un poco cansado? Sí, bastante cansado. Sí, ya, pues a mis años me ayuda mucho el cansancio estar así. José Luis es vecino del Alto de la Trinidad de Pejiballe y madrugó este jueves 11 de febrero para unirse a la manifestación de los productores de granos. Afirma que como productor que es, no es justo que lo que se siembra no lo puedan vender, pues de los ingresos de la venta precisamente depende su familia. Al igual que José Luis Yesenia, vecina de Concepción de Pilas, se levantó de madrugada para tomar el autobús que salía de su comunidad para defender sus derechos. Me uní a ellos porque pertenezco a un pueblo donde se lucha y se trabaja para llevar el sustento a los hogares y creo que necesitamos ser escuchados en este momento. ¿A qué hora se levantó usted hoy? A las 3 de la mañana. ¿Y emprendieron el viaje? A las 4 salimos de la comunidad y nos detuvieron ahí en el camino, entonces hace poco venimos llegando. Sí, tengo mi familia, mi esposo, mis hijos y yo creo que si hay que hacerlo se hace con valentía porque necesitamos que el pueblo se dé cuenta que somos campesinos pero tenemos derecho, igual que todos, de tener su forma de expresar lo que el gobierno tal vez no ha querido resolver con buenas palabras. Tanto José Luis como Yesenia forman parte del grupo de productores que se unieron a una manifestación por la no comercialización de 26.000 quintales de frijol que tienen almacenados en sus bodegas hace semanas y que no tienen mercado. Los integrantes de las asociaciones de productores de Concepción de Pilas, Colinas, El Águila, Cuagaral, Veracruz y Changuina se hicieron presente. El día inició muy temprano. Hubo tortuguismo desde las juntas de Pacuar hasta el puente peatonal frente a Plaza Monte General. Ya en este lugar los productores se bajaron de sus vehículos. Primero quisieron bloquear los cuatro carriles de la vía, pero tuvieron algunos altercados con la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública. Posteriormente, accedieron y solo cerraron dos carriles, en el sentido Palmares a incidro de El General. Mientras se decidía que se hacía, aprovecharon para comer. El lugar no fue importante. Donde sea, se acomodaron para recobrar energías. El dirigente, Alexis Céspedes, presidente de la asociación de productores de Concepción de Pilas, daba constantes directrices en el lugar. Nosotros hacemos, estamos libremente, estamos pacíficamente y es importante que el cantón de Pérez de León, el país entero, se dé cuenta de lo que están haciendo los oficiales desde la altura de Jueves. Venimos pacíficamente y tenemos que mantenernos iguales. Posteriormente, comenzaron a caminar nuevamente. La intención era llegar hasta el puente sobre el río Gilguero. La salida en este momento es de aquí al río Gilguero. Ahí paramos para decirles cuál es el paso que la comisión tiene a seguir. Y les rogamos a, como lo hicimos en el Águila, Pejiballe, ayúdenos para poder sacar adelante esta manifestación. El país entero se está dando cuenta del trato que estamos recibiendo. Esto es importante. A esta manifestación se unieron representantes de la Unión de Productores y Actividades Varia Supiap, al igual que el alcalde electo, Jeffrey Montoya. Los productores se dirigieron hasta el Parque Generaleño, donde esperaron y expresaron por qué se unieron a esta manifestación. Porque no tenemos precio en el brigol y no los quieren comprar la producción. Todo esto sucede año con año. ¿Cómo se siente usted cada vez que va a sembrar y no tiene dónde vender? Es muy triste porque esto está raro, la verdad. Yo creo que es en pro de la lucha para el agricultor, que año con año tenemos precios que nos maltratan. La inversión cada vez es más y a la hora que salimos a vender nos quieren arruinar con los precios, que nos pagan unos precios demasiados insignificativos para la cosecha. Que digamos que el que menos le cuesta es el que recoge más. Nosotros que día a día nos esforzamos es el que nos queda menos. Ahí esperaron mientras la Comisión Negociadora se reunía con el Ministro de Agricultura y Ganadería Luis Felipe Arauz. ¡Gracias! ¡Gracias!